Entiendo lo que querían hacer. O sea, vestirse de vaca, porque yo salí de vaca, pero como que está muy cualidad esa vaca, ¿no? Pues es de vaca fit, Slovotsky. Ah, ok. Además, es el dress code de los lunes de Cultura Colectiva. Lunes de vaquitas. Pero nada más tú estás vestida de vaca. Los demás son medio aburridos. Muy aburridos. Vi lo que quisiste hacer. Chiste de vacas. Bien. Ah, y el sonidista también. Ahorita viene. Siempre hay que humillar a alguien, ¿no? Aquí siempre humillamos al sonidista. Sí. ¿Quieres leche? Por favor. Gracias. Está fría. ¿Es materna? Me gustó. Tengo clamidia. Hola, yo soy Inés Palacios y en esta ocasión tenemos que hablar con el comediante, estando pero, y conductor de podcast, José Luis Slovotsky. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, estoy muy contento de estar aquí contigo. Yo también, pero interrumpiste mi presentación. Ah, perdóname. Corten otra vez. ¿Quién además forma parte del elenco? Un papá pirata. Es correcto. Donde fui una vaquita. Ya veo que aquí también tienen una vaquita. Un poco más fuerte que yo, pero esta vaca está como con... Le inyectaron clenbuterol. Un poco más escuálida. Sí, sí, está. La mía está más pachoncita. Ajá. Sí. ¿Por qué está vestido de vaca? Pues aquí haciéndole una oda a un papá pirata. Ah, qué padre, gracias. Qué comprometidos. Sí. Muchas gracias. Así somos aquí. Qué increíble, me siento como en casa. ¿Por qué es Slovotsky a secas? Eh, pues mira, es mi apellido. Ajá. Eh, y yo cuando empecé en redes sociales creí que así me iban a encontrar más fácil. Y fue todo lo contrario, nadie me encuentra. Kind of obvious. Y ya me puse Slovotsky. Es difícil de escribir. Sí. Nadie nunca lo puede escribir bien. Sí, o sea, como una pésima idea. Sí. ¿Para qué te miento? Oye, ¿y es polaco? No, es alemán. Judío-alemán. Ya. ¿Y tú hablas polaco? No, es que es judío-alemán. Ah, entonces hablas alemán. No, tampoco. Bueno, pues ¿qué idiomas hablas? Hablo inglés, español y F. ¿Y F? Sí, sí. Es un idioma... Pues en la primaria soy de los que le hacían calzonche y no hay cosas así. Entonces te comunicabas en F con tus amigos imaginarios. Esa es como mucho tu... Tu esencia, ¿no? Sí, soy teto. ¿Para qué te miento? Véame. Pues me parezco Botarga así en la Botarga. Soy un poco teto. Pero estoy orgulloso, ¿eh? ¿Sí? Sí. Sí, me gusta ser así. Es lo que te ha impulsado en tu carrera. La tetes. Sí, dígamoslo así. No, no, más bien lo que me cargaba, me impulsó el humor negro. El humor negro. Sí. ¿Te gusta el humor negro? Ahí tienes a dos putitos. No, no es cierto. ¿Cómo crees? No, eso no. Eso no. Eso ya es muy de Monterrey, ¿no? Oye, la verdad nos encanta traer comediantes a Tenemos que Hablar. ¿Ah, sí? Así como dan risa las entrevistas, ¿no? Pues no, no realmente. ¿Ah, no? No, ¿no has leído los comentarios? No. No, no sabía que existía el programa, perdón. Ya. No les encantan los comediantes. Ok. Espero no me acaben. Ya tuvieron a Richie, ¿no? Sí. Ah, no, ¿que no habías visto el programa? Me contó Richie que vino. Ah. No, pues que hace rato me estabas diciendo que cómo me fue con Roberto Flores. Sí. Entonces, como que no tiene sentido lo que estás diciendo. Es que Roberto me cuenta cosas. Me dijo, no, fui a un programa. Y yo, ah, qué padre. Entonces, me preparé antes. En la camioneta me decían, no, es así, así, así. Ok. Te van a poner incómodo. Y dije, ay, X. Cualquier cosa me tira un pedo. ¿Y qué te contó Richie? Sí. Este, le dije, ¿qué onda, güey, que estuviste ahí? Y como que se equivocó porque me dejó en cine. No te dijo nada. No. Pues creo que cambié de celular porque nada más me dejó en cine, así. Bueno, no sé si son amigos, pero... Tengo a Ricardo. Ah, sí, a Ricardo Pérez. Es correcto. Con el que haces la cotorriza. Mi esposa, sí. Ya que estamos en esto, cuéntame un poco de la cotorriza. La cotorriza es un podcast que hicimos Ricardo y yo a principios de año. Nos está yendo muy bien, afortunadamente a la gente le gusta mucho. Tocamos temas, este, pues, muy padres como caca y síndrome de Down. Y a la gente le encanta. O sea, son temas que normalmente no se tocan. Claro. Y la gente dice, guau, síndrome de Down. Y nos dan like. Sí, estuve viendo la mitad de un episodio el otro día. ¿No te gustó? Pues... Demasiada caca. Sí, literal. Fue de media hora que estuvieron hablando de caca. De cómo en la primaria te entrabas al baño y estabas embarrado de caca. ¿Qué onda con eso, no? ¿A qué primaria sí íbamos? No tengo idea. Qué horror. Yo solo lo hice una vez y dije, nunca más. No es cierto. Sí es cierto. Oye, ¿y qué pedo que todos los comediantes ahora tienen su podcast? Ya sé, ¿no? O sea, este, Alex. Y Alexis. Ajá. Y tú. Ajá. Y Fran Evia con Juan Escalante. ¿Por qué? ¿Qué onda? O sea, qué hueva. Pues sí, ya somos demasiados. Es como el nuevo DJ. Afortunadamente nosotros llegamos bien y llegamos fuerte. Y ahora ya nada más vemos cómo pasan los demás podcasts. Es como, sí, pásenle, pásenle, pásenle. Aquí está la salida. Vámonos. Pero sí, hay público para todo. Menos para Escalante. Bueno, hablemos un poco de tu trayectoria. Ok. Empezaste agarrando fama en Vine, ¿cierto? Sí, sí, es correcto. Perdón por mis Vines, gente. Este, pero sí, empecé en Vine. Yo descubrí la aplicación cuando estaba estudiando Derecho. Entonces ya me empezaron a seguir y ahí conocí el mundo del stand-up. Vi a Richo Farrell, a Daniel Sosa, a Sofía Niño de Rivera. Entonces dije, quiero hacer eso. Y me preparé, tomé clases. Y este, pues empecé a tomar mi curso, leer libros. Me subí al escenario un par de veces y dije, ya, de aquí soy. Adiós Derecho. ¿Cómo fue la primera vez que te subiste a hacer stand-up? La primera vez fue increíble porque estaban mis familiares y amigos. Se rieron mucho. Me bajé sintiéndome Seinfeld. Y luego dije, otros cinco minutos igual de chistosos. Y ya no estaban mis familiares y mis amigos. Y fue espantoso. Nadie se rió. Fue río. O sea, nada más estaban riendo para hacerte sentir bien. Sí. Qué horror. Como cuando te dijeron que Santa Claus sí existía. Y después te dicen que ya no. Eso fue lo mismo conmigo. Primera vez, segunda vez. ¿Y de dónde sacaste fuerzas para volverte a subir a pesar del fracaso? Porque el derecho era horrible. El derecho no me gustaba. Yo estudié criminología y criminolística. Ah, sí. En La Salle, ¿no? En La Salle. Qué oso. Es correcto. Sí, pero dije, mira, ahí no tocan tantos niños como en la Nahuac. Entonces me fui para allá. Y bien, ¿eh? Todo bien. Solo me tocaron un par de veces. Pero bien, me gustó. Ahí acabé la carrera. Y no me gustó tanto como la comedia. Porque era ir a ver escenas del crimen con cadáveres. Y no son los cadáveres o las escenas del crimen que ves en CSI. Esto era horrible. Era Iztapalapa. Y era gente navajeada. No me gustaba. Entonces dije, claro que voy a dar risa. Por supuesto. De eso a ver un señor en rigor mortis, claro que voy a dar risa. Entonces me volví a subir. Oye, ¿y tu carrera de abogado te sirve para hacer stand-up? No. No, pues no. Yo creo que si acaso la oratoria. De repente, pues un abogado tiene que hablar mucho. Tiene que echar mucho cholo para justificar lo que cobra. Entonces eso tal vez me sirvió para perder el pánico. Pues igual que un comediante, ¿no? Sí, exacto. Tienes que sacar risas. Es lo que le digo a Escalante. Cabrón, no. No te puedes solo encuerar. O sea, algo chistoso. Oye, Slobo. Dímelo. ¿Qué harías si un amigo te pide ayuda para salir de la cárcel porque cometió un crimen? Eso siempre fue muy raro desde que empecé a estudiar. O sea, en las reuniones era como, ¿ah, abogado, antes te me vas a sacar de la cárcel? Es como, ¿por qué cometerías un crimen? Pinche loco. Pero sí, sí lo sacaría de la cárcel. A menos que hiciera algo muy feo, como matar a un peruano o algo así. Ok, ese sería tu límite. Sí. Pero de ahí en fuera... Sí, es que yo quería ser penalista, pero el penalista no está tan cool como en Estados Unidos. Aquí es horrible. Solo tienes que ir a hablar con el juez y decirle, Ay, güey, si sabes que somos chiles. Ya, sácalo, güey. Ay, ¿a cuánto se mató? Fue eso, no lo vuelve a hacer. Y ya, sale. Tristemente así es el sistema judicial en México. Igual lo exageré un poco. Suena horrible. Sí, nunca vayas a un juzgado. Y menos si tú eres el que está en los separos. Vive muchísima gente, como 26 personas. Ya que estás en la cárcel, en un lugar para cuatro personas, duerme en 26. Y no hay comida. Sí hay, pero es muy feo. Es como un Venezuela, pero chiquito. Oye, Jodorowsky. ¿Qué pasó? ¿Qué anda con tu personaje en Un Papá Pirata? Mi personaje está muy padre. Es una vaquita muy adorable. ¿Ya viste la película? Sí, ya la vi. ¿Sí? Ah, qué padre. Bueno, es una vaquita muy adorable que le gusta hacer botarga. ¿Quién se imaginara que a alguien le gustaba hacer botarga? Yo las pateaba de niño. Sí. Pero después que estuve en esa botarga por años, dije... Por años, por horas. Horas y horas y horas. Dije, no, güey. Sí, pobres güeyes. Y más si eres una botarga en Cancún. Imagínate lo que es eso. Es peor que Auschwitz. Es horrible. Entonces dije, hay que respetarlos. Y entré en el papel de la botarga. Y la botarga es adorable. Y le gusta hacer botarga. Y en la película tiene un papel fundamental. Yo diría que casi protagónico. Bueno, no sé si es fundamental. No creo que sea fundamental. No. No. Bueno, es que... Oye, pero a ver, ¿cómo llegaste ahí? O sea, ¿cómo...? La verdad es que el director empezó a ver mis videos y dijo... Este güey es un genio. Háblale ya. Lo que cobre. Entonces me marcó y me dijo, oye, ¿quieres tal cosa? Y yo, eh, voy a ver. No es cierto. Me habló Beto y me dijo, güey, nos encantan tus videos. Está cagadísimo. Nos gustaría que hicieras un papelito ahí en la peli. Y dije, claro que sí. Beto Hinojosa. Que dirigió Camino a Marte. Dirigió la serie de Luis Miguel. Entre otras cosas muy padres. Sí, o sea, yo cuando vi el tráiler dije, va a ser como una peli basura más. Como las de Omar Chaparro y Marte Gareda. Ya sabes, como... Y no, es como... Sí, va a haber chichis injustificadas. Oye, Marta, ¿por qué te estás sacando el pezón si estamos cenando? ¿No? Dices, güey, ¿qué onda? Sí. Omar Chaparro, ¿por qué? ¿Por qué eres galán ahora? ¿Qué pedo contigo? Bueno, no, pero no, está cada personaje, tiene un porqué, está justificado, tiene su debido peso, literal mío, era muy pesado. Es una botarga muy grande y yo estoy gordo. Pero es un personaje muy bonito y la película va de un chavito que se entera que su papá ya no es su papá. Y como está en la pubertad, pues, se vuelve loco. Y trata de ir a buscar a su papá real, que resulta ser el dueño de una agencia de botargas, en donde estoy yo. Está Natasha Dupeirón y Miguel Rodarte, que es el dueño. Natasha Dupeirón. 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 ¿La queremos traer? Sí, tráiganla. Para que le digas. Es muy chistosa. Sí. Ya fue a la con tu risa. Sí, sí, sí. Sí, vi, es como a la única mujer que has invitado, ¿no? Sí, porque así que digas a Ana Juli, Patti Vazelis, mujeres. No, pero no, sí han ido, sí han ido varias mujeres. ¿Ah, sí? Sí. A ver, sé que era la única ella. No, 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 deberías venir tú también. ¿Quieres venir a la cotorridia? Tengo que checar mi agenda. Ok, está bien. Te esperamos allá, con mucha caca. No era una forma literal. ¿Cómo cuántas horas usabas la botarga al día? Más de lo que yo quisiera. Yo creo que los llamabas eran a las 5 de la mañana, a las 9 de la mañana yo ya estaba con la botarga puesta y terminábamos como a las 10 de la noche. Uy, ¿y cómo olía al final de...? Horrible, era una mezcla entre Ñez e Ingle. Sí, olía asqueroso. Sí, hasta yo me sacaba de onda. Era como, ya quítenmela, por favor. Sí, pero así podía justificar mi olor. No, es la botarga, güey. No, no creas que sí, huele yo. Pero es lobo, estamos en la Premiere. Por eso, güey, se quedó. Me echaba en Glade. Porque nada más se la ponía un extra. Yo me la tenía que poner después del extra. Porque obvio yo no iba a rodar en el estadio Azteca. Tengo problemas de espalda. Entonces le pagamos un extra. Le dijimos como, oye, güey, ¿quieres un sándwich? Ah, pues ponte esto, güey. Ahora entramos para descalder. Y después se la tenía que quitar y me la ponían a mí. Queríamos traer a Miguel Rodarte, pero todos nos trajeron a... Sí, es que él sí tiene cosas que hacer. Sí, yo dije, claro que voy. Ahorita acomodo mis funkos. Tus funkos. Tengo juguetes. Tengo 650 funkos que viven conmigo y mis papás. ¿650? ¿650 de ellos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me vestí de vaca? Son preguntas que no te puedo responder. ¿Por qué está vestido de vaca él? Son preguntas que no puedes responder. Cierto. Oye, slow-mo. Dime. Vi que subiste por Europa. Sí, me toqueaste. No, te investigué, es diferente. Ok. ¿Qué fue lo que más te gustó? Lo que más me gustó de Europa. Voy a sonar a tía, pero sus construcciones. Tienen construcciones increíbles. Sí, no, está precioso eso, precioso. Y ahora le tomas fotos. Te vas a México y mira, aquí estuve. Eso estaba increíble. Son lugares muy bonitos. Uno creería que Coyoacán es precioso hasta que va para allá y dice nada. ¿Y qué te compraste para allá? Pues... No, a ver, déjame adivinar. Un buen de gorras. Es correcto. Muchas gorras. De mi tío fue a París y lo único que me trajo es esta pinche gorra. También allá dicen eso. ¿Cuántas gorras tienes en tu colección? No tanto como Funkos, pero sí tendré unas 300 gorras. Tal vez. Sí, mis papás ya me quieren sacar de ahí. Ya, dice, ya, por favor, lárgate. ¿Y por qué? O sea, es como una obsesión o tienes una calva o qué. Tenía una calva, pero ahora el injerto me salvó. Nada más que la gorra se quedó porque es parte de mi personalidad. Me gusta mucho tu style. Gracias. Es como único, particular. Sí, ¿verdad? Con onda. Sí. Sí. Me gusta. ¿En quién te inspiraste? Crecí con otro rollo. Entonces vi a Adal y dije, como Sansón, lo que da risa es la gorra. Entonces me la puse y, ah, qué cagado. Ya, yo pensé que con Eddie Small. No, no, no. Me sobran como 70 kilos por haber inspirado en Eddie Small. Eddie Small está como eternamente a punto de fallecer. Ok, Bukowski. Venga. ¿Estás listo para la ronda rápida? Estoy listísimo. ¿Cuál es la palabra que más usas todos los días? Verga. ¿Roncas? No tanto. Casi no. ¿Qué fue el último que comiste? Eh, Shake Shack. ¿Se pueden decir marcas? Ya lo hiciste, ¿no? Ok, sí, perdón. ¿Signo zodiacal favorito? Leo. ¿Y el menos favorito? Eh, acuario. Es el único que recordé. ¿Pipí en la ducha, a favor o en contra? A favor. Siempre y cuando sea a ti mismo. Me haré alguien más, está horrible. Fatal. Sí. Fatídico. Sí. ¿De todos los lugares que has ido a dar show, cuál es tu favorito? Eh, Querétaro. ¿Por? Porque la gente es padrísima en Querétaro. El lugar, eh, pero la gente es increíble. Ok. ¿Comida favorita? Tacos. ¿Tener sexo con la persona de tus fantasías o nunca poder usar gorra? Obviamente coger con Carmen Salinas. ¿Sobre qué tema jamás harías chistes? Sobre ninguno. Se hacen chistes de todo. Ok. ¿Qué proyecto de cine se porta? ¿Dónde te podemos ver? Me pueden ver en La Cotorriza todos los martes, todos los miércoles y los domingos. Miércoles en mi canal, domingos en el canal de Ricardo, en el Anecdotario. Y mis próximos proyectos, pues, está la película que vayan a ver, por favor, a todos los cines. No sé cuándo se estrena esto. Tal vez ya la bajaron. Si no, pues, descárguenla. De forma original, videocine. Y voy a grabar un especial de comedia. Y seguimos, seguimos ahí con la chistosada. Videos, Facebook, Instagram, todo eso. Todo esto ya no había. ¡Órale! Es pelo nuevo. Gracias, Ciencia. Y pues está súper bien, eh. Si les gustó esta entrevista, suscríbanse, denle like, compartan y déjanos sus comentarios. ¿Ya terminaste de así calarme? Es que, perdón, es que solo quería saber cómo se sentía. Sí, para que le digas a tu papá si se está quedando pelón. Exacto. Denle like. ¡Gracias!